¿Hay algún beneficio por votar? Además de ejercer su derecho a elegir votando en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, usted podrá obtener varios beneficios. Recibirá medio día de descanso compensatorio remunerado, tendrá prelación en caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior, recibirá rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si es soldado o auxiliar bachiller y de dos meses para soldados campesinos o soldados regulares. También podrá acceder a beneficios en la adjudicación de becas educativas, de predios rurales y en la asignación de subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado y por último tendrá un descuento del 10% en el costo de la matrícula para estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, así como en la expedición del pasaporte, la libreta militar y la cédula de ciudadanía y este descuento también se lo aplicarán para sacar duplicados de esos documentos.